Ixhuatán está de luto, las flores de las teguanas están en el escombro, pero el alma de los tecos sigue de pie, es hora de ayudar y dejar la vanidad y el quedar bien, hagamos sin esperar felicitación alguna, solo evidencia de los daños y de los necesitados para presionar el apoyo. Si vas a donar algo o si vas a ayudar al menos a una persona, no caigas en el mal gusto de vanagloriarte, por ello humildad, fuerza y empeño. San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, Agencia Municipal Cerro Grande, cuatro días después del terremoto de 8.2 en la escala de Ritter. Pues te digo, estaba ya esa noche ahí acostado, ya como a las once, cuando sentía aquella polvadera que venía cayendo sobre mí, pues, yo estaba ahí acostado. Norte, porque cuando sopla el norte recio, cuela la tierra recio, y estaba yo siendo así, pero al rato, sentí como que se movió el cáter en el que estaba ahí acostado. Pero cuando sentí aquella escombro, fue que es bola del lodo de tierra, pata, 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 pata. Y pues te digo yo siempre, como nosotros vamos al templo, conocemos cosas de Dios. Pues yo le dije, Dios, dicho lindo, si ya es la hora de llevarnos, conforme, aunque yo salga afuera. Aunque yo salga afuera, tengo que morir, mejor acá, cuídame, si de verdad tienes poderes, me quieres, cuídame. Señor, cuídame, porque aquí hay nadie. Y ya, estaba yo mirando el ruido afuera, pues, pero yo no me quería ir a levantar. Pero cuando yo sentí los golpes de los trastes que estaban cayendo, pues ahora fue que me levanté y me senté a ver el retor, porque ya la luz ya se fue. Ya agarré el nombre. Cuando sentí por mi cabecera así, oía yo como que tanto. Cuando venía sonando, volteé a ver el respirador, hermano. Ya todo lo que tenía el respirador, todo ya lo que... Se abrió las puertas, pues, me levanté y me topé con el respirador. Y yo, la verdad, abro, no, 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 abracé el refrigerador así. Y lo abracé, hermano, me paré y estaba aquí el refrigerador. Señor, cuídame, padre. Le dije, líbrame en esta casa. Y al rato, como que así estaba el refrigerador, mira, junto a la mano. No paraba de temblar. No, no paraba, dilató, no sé cuánto, como cuántos minutos, pero dilató. Cuando vi que me gritó Navarra, pa, pa, eh, dice, ¿por qué no sale? Le dije, ven, ayudarme. Y yo, el refrigerador, estaba ya escapando. Y pues, graa, yo digo de que por el refrigerador y por... Por mí mismo no quise salir, porque ya los escombros estaban cayendo. Se derrumbó zapatos, se cuartó allá y todas las tejas de acá y de allá. Esa hora que se me gritó la puerta. Ya estaba abandonada la gente, que me gritó él. Dice, vamos por allá, por la casa. Dice, allá, vamos. No, papá, le dije, aquí nada más. Esa es la cosa de Dios. Dios dice donde quiera que volvamos. Cuando Dios le puso fin del mundo, le dije, aunque estemos bajo la tierra, bajo la tierra, él nos va a llevar. Yo acá le dije, yo creo mucho las cosas de Dios. No voy a salir, aquí voy a estar. No, papá, pero siquiera sale afuera, sale, bueno, pues yo me recorzaba. Y no va a llorar. Hay muchos que en ese momento mismo, los que tienen carros, los que tienen dinero, están parando carros. Empezaron a desalojar la agencia. ¿Y hacia dónde se dirigieron esas personas? A Ixhuatlán. Bueno, según ellos que Ixhuatlán es aquí, iban a ir. Pero llegaron allá, dice, los que no los quedaron. ¿No hubo apoyo por parte del presidente municipal? No, no. O sea, que el presidente estaba haciendo señales de que pasen. Que se fueran de largo a la población de Reforma. Reforma, porque se están ruseando, dicen que allá a Ixhuatlán, que están hablando que viene otro más grande. Bueno, pues, y por eso la gente, el presidente manda avisar que no se mueva la gente, que no se duerma dentro de la casa. Sí, sí, sí. Es el único apoyo. Es el único apoyo que nada más les pasó el mensaje. Pero no hay apoyo de que aún les hayan venido a dejar despensas. O un apoyo, ni asistencia médica, nada. Todavía no han llegado a la población. Nada, nada, hermanito. Nosotros queremos comer, ¿no? Pues sí, aquí no hay agua, no hay luz, no hay tortillas. Dicen que Ixhuatlán así mismo estaba, aquí Cerrochico ya. Hoy, quiso Dios que ya se arregló la luz ayer, ya hubo tortillas. Ahorita lo primero que tuvimos tortillas. Ya fue el presidente de Ixhuatlán con la de Reforma. ¿Por qué mandó esa gente allá? No mandara, pero así mismo fuera a cargo de la gente. Entonces, los pobres están ahí, ¿sabes? Por los votos de uno, están sentados donde están. Pero cuando ya ganaron, ve dónde están ellos. No hay nada, no hay nada. A veces me siento llorar, le digo, porque es triste esta cosa. Porque uno quisiera ir, pero no se puede. Ir a sufrir allá también. No porque voy allá, me van a decir, ah, ahora, mira, aquí está. Por eso es que digo, es mucha tristeza. Sí. A veces hay ahí adentro, me siento llorar, le digo, sí, por ejemplo. Todo está escrito en la Biblia de que todo va a suceder. Y no es tanto esto, viene más duro. Pero lo vamos a sufrir, lo vamos a aguantar. Pedimos ayuda para los amigos damnificados de la Agencia de Cerro Grande, municipio de San Francisco, Ixhuatlán, Oaxaca. Por este lado podemos observar como el terremoto que sucedió hace ya cuatro días, se acudió muy feo a esta Agencia Municipal de Cerro Grande, causando aberturas en el piso, fracturas muy graves dentro de la casa. Aquí el tío nos va a mostrar cómo quedó realmente su hogar. Es su madre. Y nos vamos a quedar en la regla. Nos informaron de que hasta el momento no se ha visto ni un apoyo por parte de las autoridades municipales, tampoco hay unidades médicas para apoyar a las personas que están aquí. Al igual también me hacen un comunicado que de igual manera no tienen luz eléctrica. Entonces nosotros andamos haciendo una pequeña cápsula para informar al pueblo lo que ustedes están pasando. No sé, que nos quieras comentar algo, nos quieras decir algo, algo que quieran solicitar, no los puedes hacer. Sí, pues antes que nada les agradezco de veras porque a lo mejor no es el último, es de los primeros que vienen a vernos porque muchas veces pasan por fuera, pero la realidad está acá adentro. Y lo que vivimos pues en verdad no le deseamos a nadie la experiencia que hemos pasado, ¿no? Y pues ustedes están viendo las desgracias y ahorita lo que nosotros estamos haciendo, sacar lo primordial, lo que se pueda rescatar. Pero aquí en esta comunidad, pues afortunadamente no tenemos un techo para dónde meterlo o dónde guarecernos. Lo tenemos que habilitar, solicitamos, no sé, las personas en igualdad prestado un lugar a donde podamos llevar nuestras cosas, en lo que podamos nosotros ver cómo le vamos a hacer. Porque desafortunadamente, pues no sabemos, vemos las noticias del día de hoy, pero en estas comunidades no se ha mencionado completamente. Y lo que vemos no solamente acá, todos los vecinos, toda esta comunidad, así como ustedes ven acá, se agrietó todo lo que es la tierra, toda la tierra del lugar, todo se agrietó. ¿Fue más fuerte el impacto? Aquí fue, aquí es lo que podemos decir nosotros, es pérdida total. Porque las personas de esta comunidad no han regresado. Y tal vez la autoridad puede decir, regresen a sus comunidades, sí podemos regresar, pero ¿a dónde nos vamos a guarecer? Son temporadas de lluvia. Sí, luego se tiene uno el miedo, ¿no? De que como están las réplicas, que ahorita una persona no está confiada, pues y como ya está todo fracturado, en cualquier momento puede que si sucede otro, como se está rumorando, pues ya las casas están muy frágiles. Muy frágiles, sí. Pues yo, este, mi hijo Mariano Sánchez y mi hijo Jesús también sufrió las pérdidas, mi yerno Margarito, mi hija Matilde, la que vive en la esquina. Y ya, pues afortunadamente, pues el muchacho volvió a nacer, porque en el momento todos quedaron adentro, pero pudieron, por la gracia de Dios, salir con bien. Y eso es lo único que estamos nosotros agradecidos con Dios, porque no sufrimos hasta ahorita pérdida humana. De algún familiar. De algún familiar. Entonces, por eso nosotros, pues lo material, no sabemos cómo ni cuándo, pero sabemos que un día se va a poder establecer, ¿no? Pero pues ahorita lo que hay escasez ahorita es de que, pues alimento, lo más que nada. Necesitan alimento. Alimento y todo, pues, ¿no? Entonces ahorita vamos a, están viendo ustedes y todo lo que ha pasado, estamos sacando las cosas, y ya vamos a ir en otro lugar, en otro domicilio para poder sacar. ¿Y usted, usted con sus familiares, se están quedando aquí dentro de la agencia? ¿O dónde estamos? No, no, estamos allá en Izhuatán, en casa de unos, este, unos cuñados, en unos, unas personas que... ¿De familiares? Sí, en esos días estamos quedándonos al aire libre, pero ya el día, anoche, pues ya, este, pues como por la lluvia, tuvimos que buscar algún lugar donde no, este, no haya tenido muchas, este, puedo decir, este, agritaduras, pues, ¿no? Ya nos parecimos allá, pero allá estamos nosotros en Izhuatán, la mayor parte solamente, sí. Y pues pedimos, ¿no?, encarecidamente a las autoridades, sabemos que no solamente nosotros, en muchos lugares, ¿verdad?, en muchos lugares están sufriendo lo mismo que nosotros, pero sí pedimos a las autoridades, a alguna asociación civil, pues, que vean la magnitud y en lo que puedan ayudarnos, pues, será, pues, será bien agradecido, ¿no? Ánimo y hay que echarle ganas y, pues, vamos a salir de este y, pues, sabe que, pues, ahí está el apoyo, es con eso el fin del video, para que las personas vean lo que también está pasando aquí, pues, y al menos, pues, las autoridades municipales volteen y miren aquí, pues, que no, no se olviden que hay personas aún aquí, en esta agencia que, pues, están corriendo de peligro y, pues, sí, nos están informando que están careciendo de alimentos, no, no, no hay ni un apoyo, no ha entrado, pero, pues, el día de hoy nos informan de que va a llegar unas despensas a la población donado por el futbolista Javier Aquino. Entonces, no se preocupe, ahí en lo que podamos ayudar, ya sabe, vamos a estar al pendiente de ustedes, no están solos y, pues, de eso se trata para que se difunda. Sí, y lo último, pues, yo solamente quisiera decir, ¿no?, de que, pues, la confianza la tenemos en Dios, ¿no? Y todo lo que conocemos, pues, a Dios, tenemos a nuestro corazón, al Señor Jesucristo, pues, es el momento, porque Él es el único que en estas circunstancias nos puede librar de todo, con toda la fuerza de la naturaleza, pues, es Dios el único. Sí, pues, Él es el único. Pues, a todos los que están pasando por esto, yo también les digo, ánimos y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Cómo vivió usted el sismo? Bueno, vaya terremoto que sucedió hace tres días. No podíamos salir de adentro. Nosotros no podíamos salir, quedamos cerrados con el tío adentro, hasta que los vieron aquí atrás. Nosotros estamos pidiendo que los manden agua, comida, no tenemos nada. Sí, como fue. No hay camarón, no hay nada para hacer la comida. Que nos apoyen. Porque aquí ni el presidente ha venido a parar. Y si vino nada más dos casas, no entró todas las casas, a ver, no tenemos luz. No tenemos nada. Ahora sí se acabó. Están desesperados, porque ellos necesitan que alguien venga, pues, a ver aquí, porque yo creo que dentro de sus casas de ellos ya no van a poder entrar. Están quedando afuera, tienen niños enfermos, con calentura, no hay pasquillas, no hay nada. Y eso es lo que uno está pidiendo, que vean, que hagan algo por las agencias. Porque no tiene caso, mira, no tiene caso. Están dando, ellos no sabieron, ¿sabes por qué? Porque este niño no puede dormir en el patio. Aunque sea bajo ese techo, ahí están. Pero se necesita de alguien, pues, que venga a ver. Gracias a Dios, damos a ustedes, que están viniendo a ver, ¿ah? Cómo están aquí, un desastre está adentro. Sí. Claro que uno no tiene la culpa, pero tan siquiera que vengan a ver a las agencias, que vean cómo está la gente, está la gente con un susto, ¿no? Sí. Está, porque quieren salir, no tienen cómo para salir. Quieren cómo. No tienen dinero para estar comiendo allá, porque no sé si hay alimentos a donde está la gente, la mera verdad, no sé. Pero yo pido de favor que vengan a ver aquí, pues, a Cerro Grande, necesitan de su apoyo. Necesitan, no tienen agua, no tienen. La gente está llegando a regalar un garrafón de agua, pero no es suficiente. Ahí están sin luz. Solamente un garrafón de agua. ¿Quién les dio el garrafón de agua? Un señor. No, pero eso es. Estás a vender chiles, te digo. Sí, eso es. Me dieron un garrafón y el otro ya has comprado. Y el otro ya has comprado. Entonces, ni agua, ni nada. Nada, 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 no hay. Así que necesitamos ese apoyo para que mis hijos, ellos son mis hijos. Sus hijos. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Mireya. Mireya. Sí, ellos son mis hijos. Sí, ellos, que es lo que estamos viendo, muchachos. Estamos agradecidos, que vengan a ver cómo está, porque no creo que ellos entren en la casa. No, pues. Aquí cómo está. Que vean esto, pues. Nos estamos pidiendo de favor. Qué bueno. Todo aquí, Cerro Grande, Cerro Rosario, está hecho un desastre. Un desastre. Pero no están viniendo a ver, pues. Sí. No están viniendo a ver, sí. Sí. Así está también aquí el caso, está ventilado. De allá la pared, la pared, de cómo sabemos, pues. Sí, sí. Así está mejor. Está como con ese pendiente de que puede caer. Sigue temblando, ajá. Ajá. Sigue temblando. Sigue temblando, sí. Sigue temblando. Como te digo, ellos no tienen a dónde ir a refugiarse. Hay familia, pero, pues, para un rato, yo creo, no, no, para unas, dos, tres, cuatro días. Sí, pues. Y ellos, pues, no pueden, el niño, que está donde quiera, porque él sufre de la calentura, sufre así. Y es lo que estamos aquí con. Ella es mi hija, él es mi hierro. Sí, sí. Ajá. Aunque sea, este, un apoyo médico, ¿no? Sí, pues, ajá. Que vinieran a checar a la calentura, puede haberse. Que no todos también tienen la flexibilidad de moverse. Hay personas que... Aquí pasa otros lugares, en Cerro Grande, y aquí fue golpe, fue fuerte, y nada de eso. Sí, más en la televisión pasa que Juchitán. Juchitán, Juchitán. Juchitán, que tienen las agencias, ¿qué? Aquí hay varias colonias, esto. Sí, sí. Hay otro ahí, tal, de Rosario. Rosario, donde dice el señor. Sí, todo ahí está hecho pedazo. Y eso no está pasando en la tele, está pasando en Juchitán. Juchitán, nada más. También aquí les digo que ellos, pues, aquí no han recibido nada, ni ni siquiera una visita del presidente, dijera, porque cuando necesitaban de uno el apoyo de su voto, ahí estaban ellos, siguiendo que dieran su voto. Y uno ahorita que se necesita de su presencia, de él acá. Pero, pues, qué bueno que ustedes vinieron, suban, hagan algo por Cerro Grande. Sí. Hagan algo por Cerro Grande, dijo, porque yo sé que es, que se vea, porque también la gente está necesitada de agua. Sí, pues, sí. La agencia de Cerro Grande es un pueblo fantasma, un pueblo olvidado, un pueblo que necesita medicamentos, alimentos, agua, ayudarlos. ¿Es su casa? Sí, es. Sí. ¿Y cómo vivió usted en el momento del...? Pues... Viví muy terrible, ¿por qué? ¿Cómo vivió ahí? ¿De mi señora, mamá, ahí? Sí. Y, este... No, pues, lo vimos. Bueno, te estuve. Ya. Como todos los dios nos salvó. Y, este... Pues... Ya no hubo más. Como somos dos nada más aquí en la casa, no tenemos los residuos acá. Pues, este... No lo vimos fuerte, lo vimos fuerte. Lo vimos fuerte, lo vimos. Como podrán ver, el... Pues, desgraciadamente, la vivienda del señor Feliciano López, aquí, en esta agencia de Cerro Grande, ha, pues, ha colapsado debido a este gran sismo. Bueno, este terremoto que pasó el pasado jueves por la noche, ya a minutos de ser al otro día viernes. Y, pues, estamos acá documentando, pues, lo vivido. Desgraciadamente, el señor perdió su hogar. Su esposa, dice, ¿en dónde está Dorita? ¿En Ixhuatán? ¿En Ixhuatán? Ixhuatán. Sí, sí, en Ixhuatán. Y... ¿Hace cuántos años tenía su vivienda? 14. 14 años. 14 años tenía. 14 años. Bueno, pues, muchas personas están enfocadas allá en Ixhuatán, Juchitán, pero, desgraciadamente, también acá en las agencias, como Cerro Grande, Río Viejo, aquí es como otro poquito más fuerte, porque la tierra, pues, la tierra se partió y eso es lo que está afectando mucho el miedo a que las personas, pues, ocasione otro terremoto, otro temblor, ¿verdad? Estamos grabando ahí en aquella casa. ¿Viste el temblor? ¿Un temblor? ¿De este lado, ven? La cámara siempre así. Ahí estamos. Ahí estamos. La cámara, sacudió bien fuerte, ¿no? No, allá en Ixhuatán no se ve tanto esto. Todo, todo, ahí tiene juegos de Xbox, todo, todo, pues te digo nosotros aquí nos quedamos, aquí en esta pared, cuando levantamos ya no pudimos salir porque se amarró a la puerta, se subieron, se quebraron los pisos y se subieron los pisos para arriba y ya se quedaron cerradas la puerta. Y eso es todo la cosa también. No han levantado nada, así como pasó. Casi no ha amarrado, no es poco, ya lo levantamos. Por este, este cayó volando, ya lo levanté. Y este lado, ¿y ustedes están quedando aquí desde el día de que fue sujeto o están en alguna zona? No, nosotros estamos quedando aquí, pero... No, no se han movido. ¿Dónde? En donde se fueron la gente, dicen que se fueron a un campo, ya en reforma, a un campo. No hay baño, no hay, este, alimento. Por eso yo le dije a mi esposo, vamos a quedarlo. Así en la cocina, ahí vamos a quedarlo, afuera. ¿Cómo es posible de que nuestra gente de Izoatán ande en pueblo ajenio y que nos humillen de esa manera? Por una despensa. ¿Por qué nos hacen a un lado a nosotros? ¿Por qué? Eso nos lo comentaron ayer, la gente que se fueron para allá, dice que aprovechó el precedente de forma. Vio la multitud, empezaron a tomar el aporte y llegó una comitiva de, no sé de dónde de bajar. Y empezaron a decir, estos son gente que tenemos. Saliendo a la comitiva, le dijo a la gente, los de Izoatán, váyanse para Izoatán. El apoyo que llegó nada más para aquí, la reforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer allá? Luego aquí la puerta, mira cómo quedó. Cuando pasó eso, la puerta alcanzó a abrirse, así a los dos lados. A los dos lados. Lo bueno que me acordé es que tengo un marro aquí. Ya empecé a golpearlo, a golpearlo y a quebrarlo ahora. Hasta que pudimos hacerlo ese tanto para que podamos salir. Sí. Pues gracias a Dios, pues estamos todavía bien. Los materiales que tenemos, todas las cosas, eso sí, ya no. ¿Ya no? No, ya no. Ya, ya están. ¿Usted qué pide al... Pues pedimos apoyo, no solamente a nosotros, toda la gente de aquí, de la comunidad. Aunque sea apoyo, que nos ayude el gobierno. Agradecemos a nuestros amigos de Foro TV, que nos dieron esta grandísima oportunidad de poder transmitir a través de la televisión, a nivel nacional e internacional, lo que está pasando en San Francisco Izoatán, Oaxaca, y en sus agencias municipales. ¿Cuál es la situación en esta zona de Oaxaca? Pues aquí en San Francisco Izoatán, Oaxaca, sinceramente estamos muy, muy afectados por este sismo, bueno, este terremoto que pasó el pasado jueves. Y pues lamentablemente no ha llegado apoyo aún. Los medios de televisión están más enfocados en Juchitán, que pues aquí en estos, en la población de Izoatán, Oaxaca, al igual que en Reforma de Pineda, pero en donde más, más sí están, más devastadas las casas son. En una de las agencias municipales, que se llama Cerro Grande, Cerritos, Río Viejo, y lamentablemente pues ellos no han tenido ese apoyo para que vayan ni siquiera el presidente municipal de acá, de Izoatán, ni Protección Civil, se han acercado ellos. De hecho, con ellos, con un amigo estoy haciendo un pequeño documental para poder recaudar fondos y pues subirlos a las redes sociales con mi amigo Alejandro Rey. Y pues estamos aquí al pendiente ante todo y pues estamos acá ayudando en lo que podamos. Muy bien, pues evidentemente como menciona William, el que bueno que pudo tomar esta comunicación, entendemos que pues hay varias zonas en Oaxaca, Juchitán, muy afectada, pero también esta zona de Izoatán se encuentra afectada y también requieren de ayuda. ¿Redes sociales en dónde se pueden encontrar? Pues en redes sociales nos encuentra pues a mi amigo, lo voy a subir en la cuenta de mi amigo que es Alejandro Rey, es su cuenta, su página, la página de Facebook es Alejandro Rey Fotógrafo, y pues ahí pueden checar el documental, va a estar como a las 5 de la tarde, va a estar. Sí. Muy bien, muchísimas gracias William, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, disculpe también, podría pues que manden mucha ayuda por favor, la verdad de que sí lo necesitamos muchísimo. Y ahorita ya nos tenemos que ir, pero le agradezco William por el tiempo que nos ha dedicado y la información que nos ha dado para que pueda llegar la ayuda justamente a esta zona de San Francisco y Izoatán. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, la verdad del servicio médico acá no ha llegado, pero gracias, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y pues dar esta información, que tengan buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Adiós. Pues hay imágenes justamente de esta zona. Facebook, muchas gracias por checar este pequeño documental que hemos organizado mi compañero William Soledo y su servidor Alejandro, con la finalidad de apoyar a nuestros hermanos de la agencia municipal de Cerro Grande, municipio de San Francisco, Izoatán, Oaxaca. Todos estamos completamente afectados el día jueves y a minutos antes de las 12 de la noche, de la madrugada, se podría decir también, pues el suceso que se dio, el terremoto de 8.2, dejando a muchas familias sin hogares, a muchas familias dolidas. Pues hubieron muchas pérdidas, pero pues gracias a Dios por la vida que nos brinda y pues hay que apoyar a esta gente que en verdad lo necesita. Necesitamos víveres para ellos, necesitamos medicamento para ellos, necesitamos que pues las personas, que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los gobiernos federales, pues pongan sus ojos en ellos, que pues es uno de los pueblos que lo necesitan mucho, viven cerca del mar y la verdad pues ustedes lo ven dentro del documental lo que esta gente está pasando. Y pues de verdad que pues muchísimas gracias a las personas de Cerro Grande por darnos la oportunidad de poder observar sus hogares. Y pues con mi compañero Alejandro igual, muchísimas gracias por acompañarme este día, desde temprano fuimos ahí y pues la verdad de que el día del suceso yo no estaba acá en Itbatán, yo estudié allá en la Universidad Autónoma de Chiapas y pues en Tuxtla nos tocó vivir este terremoto y lamentablemente pues fueron afectadas muchísimas casas, muchísimas habitaciones y dentro de eso pues las personas, ¿no? Más que nada aquí en Itbatán se veía mucho las casas de Otate, las casas de Texas, de ladrillos y era como, era una tradición, ¿verdad? Parte de nuestra cultura. Sufrimos una, sufrimos una pérdida cultural muy muy grande y pues la verdad de que pues nos sentimos muy mal y pues les rogamos, ¿no? A las autoridades que pues vengan a ver acá por nosotros, por nuestros amigos de las agencias de Río Viejo, Cerrito, Cerro Grande, El Morro, Integral, y este que pues vienen a que manden nuestros víveres, ¿verdad? De igual manera Cachimbo, Cachimbo está mucho más retirado, quisiéramos ir para allá pero es de verdad de que sí está muy alejado y pues ahorita con la situación de que siga habiendo réplicas de este terremoto, ya son tres días, ¿verdad? Tres días seguidos de que siguen los, 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 eh, las réplicas y las personas no duermen, se quedan afuera de su casa, en el patio, eh, velan por sus hijos y pues la verdad es algo muy triste, esto es la realidad, ¿verdad? Las medios de comunicación tal vez, eh, Televisa, TV Azteca, eh, se foca más a, a Juchitán, pero está Unión Hidalgo, está Reforma de Pineda, eh, hay muchísimas más, este, poblaciones que surgieron muy afectadas. Un agradecimiento muy especial y de todo corazón a los grandes amigos de la televisora Foro TV que nos están apoyando en este proyecto, en este documental, muchas gracias a todos los amigos que nos han escrito a través de mi página en Facebook como Alejandro Fotógrafo. Vamos a estar, eh, manteniendo noticias al respecto de lo que está sucediendo aquí en el Istimo de Huantepec y principalmente aquí en la población de San Francisco y Zubatán, Oaxaca y, pues, en sus agencias municipales que, pues, estamos muy afectados, el miedo no se va, el miedo persiste, eh, pues, cada no nada se está llevando a cabo las réplicas, ya uno, pues, no, no, no puede estar bien, estamos completamente tristes, quiero mandar un, un cordial abrazo a todos mis amigos del Istimo de Tehuantepec que estamos pasando por lo mismo, a mis amigos de Chiapas, a mis hermanos por ahí, vayan los saludos para todos ellos, esperemos en Dios que, pues, esto tenga una solución pronta y que, pues, no pase a mayores. Eh, pues, los saludos cordiales para todos ustedes y muchas gracias por tomarse el tiempo de checar nuestro video, le pedimos y le rogamos que, pues, compartan para que muchas personas nos apoyen y apoyen más que nada a esas familias que lo necesitan. Sí, pues, más que nada igual, gracias a mi, a mi tía, eh, Alma, que, pues, eh, me dijo de que, pues, que Miguel, mi primo Miguel, que está ahí en México, eh, me diera el teléfono para que, pues, hubiera esa transmisión, ¿verdad?, de Foro TV para que lo viera, este, muchísimas personas y, de verdad, de que muchas gracias por ver el video y espero de que, pues, estén muy bien, hay que cuidar mucho a nuestros familiares. Eh, un fuerte abrazo a todos los del Istmo de Tehuantepec, a Chiapas, a los que estuvieron, eh, afectados por este gran terremoto. Pero, pues, estamos acá, estamos aquí en contacto con mi amigo Alejandro, vamos a seguir, este, reportando lo sucedido. Y, pues, de verdad, de que muchas gracias, compartan el video y háganse, este, muy fuertes ante este, esta situación que aún no termina, apenas está empezando. Y, pues, compartan el video y, pues, muchas gracias, pueden encontrar a mi amigo Alejandro como Alejandro Rey Fotógrafo en Facebook. A mí, este, apenas voy a comenzar en este mundo, ¿verdad?, de la fotografía y el video. Eh, como, voy a estar como Chester Foto Video y, pues, en Instagram, ¿cómo estás, amigo? Alejandro Rey, yo en bajo. Y, yo estoy como Chester Imparable y, pues, gracias, amigos, y un fuerte abrazo y, pues, los queremos mucho. Bendiciones. De antemano, bendiciones desde San Francisco, Iscuatán, Oaxaca. De antemano, bendiciones desde San Francisco, Iscuatán, Oaxaca. Si vas a ayudar al menos a una persona, no caigas en el mal gusto de vanagloriarte. Por ello, humildad, fuerza y empeño. San Francisco, Iscuatán, Oaxaca. Agencia Municipal, Cerro Grande. Cuatro días después del terremoto de 8.2 en la escala de Rita. Pues, te digo, estaba ya esa noche ahí acostado, ya como a las 11, creo, cuando sentía aquella polvadera que venía cayendo sobre mí, pues, yo estaba ahí acostado. Y, pues, te digo, yo siempre, como nosotros vamos al templo, conocemos cosas de Dios. Pues, yo le dije a Dios, esto lindo le dije, si ya es la hora de llevarnos, conforme, aunque yo salga afuera. Aunque yo salga afuera, tengo que morir. Mejor acá, cuídame, si de verdad tienes poder, si me quieres, cuídame. Señor, cuídame. Porque aquí hay nadie. Y ya, estaba yo leyendo el ruido afuera, pues, pero yo no me quería ir a levantar. Pero cuando yo sentí los golpes de los trastes que estaban cayendo, pues, ahora fue que me levanté y me senté a ver el ruido afuera, porque ya la luz ya se fue, ¿no? Agarré el hombre, cuando sentí con mi cabecera así, oía yo como que, ¿no? Están venían sonando, volteé a ver el respirador, hermano. Ya todo lo que tenía, el respirador, todo ya lo que, la buena se abrió la puerta, pues, me levanté y me topé con el respirador. Y yo, la verdad, abro, no, no, no. Abracé el refrigerador, pero el refrigerador así, lo abracé en mi mano, me paré y estaba en el refrigerador, porque, señor, cuídame, padre, le dije, líbrame en esta casa. Y al rato, como que así estaba el refrigerador, mira, junto a la mano. No paraba de semblar. No, no paraba, dilató, no sé cuánto, como cuántos minutos, pero dilató. Cuando vi que me gritó una verdad, pa, pa, hey, dice, ¿por qué no sale? Le dije, ven, ayudarme. Y yo, el refrigerador, estaba yo escapando, y pues, yo digo, de que por el refrigerador y por, por mí mismo no quise salir, porque ya los escombros estaban cayendo. Se derrumbó zapate, se cortó allá y todas las tejas de acá, de allá. Esa hora fue que me gritó de la puerta, ya estaba abandonado la gente, que me gritó él, dice, vamos por allá, por la casa, allá, vamos. No, papá, le dije, aquí nada más. Que esa es la cosa de Dios, le dije. Dios dice a donde quiera que vayamos. Cuando Dios ya puso fin del mundo, le dije, aunque estemos bajo la tierra, bajo la tierra, él nos va a llevar. Yo acá le dije, yo creo mucho las cosas de Dios. No, me voy a salir, aquí voy a estar. No, papá, pero siquiera sale afuera, sale, bueno, pues yo me recuerdo. No, aguanto, el fin no va a llorar. Hay muchos que en ese momento miren. Los que tienen carros, los que tienen dinero, y tal, pero vamos. Gracias.